hay que limpiar esto antes de continuar 656 infectados un chingo de infectados de carne fresca ustedes son puros rápido ok hay que usar el ejército del imperio son dos caminos, nada más 7 o i i i i 25, 6 29, 5 30, 30 30 30 30 30 30 30 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿El lado está seguro? Y solo ponemos una unidad Buen trabajo Perfecto Ok, son mis nuevas áreas Hambre de 5284 Creo que eran más, la otra vez eran más Son todos lentos Vamos a hacer este de una vez también Si liberamos los tres caminos A los que tengo que abordar Ok Tarea es más grande La horda grandísima Y no hay defensas por ningún lado So, let's go Reporting for duty Reporting for duty Recording for duty. 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 inmediatamente fueron a las orillas tengo entendido que esta es la estrategia más más adecuada muchas veces los zombies lentos no pueden spawnear al tiempo y los soldados pueden mantenerlos a raya la mayoría del tiempo, no siempre aca hay un pequeño grupo volviendo por aca volviendo por aca vamos a retroceder a este grupo están bloqueando aquí y aquí también venga venga están cuatro mil ya están todos tranquilos, muy bien si estas estrategias es lo más fuck ¿sí pasa? perfect help understood to esto el fruto creo que vamos a ver A ver, vengan a ayudar acá Puede ser este A ver, vengan a ayudar, vengan a ayudar Ok A ver, vengan a ayudar Vamos acá, bajen, bajen, bajen Voy a bajar para acá A ver, vengan a ayudar Any orders? For the humans! Units under attack Tell me Alright, let's get them Units under attack Just tell me what to do Ok Tell me Ready and waiting Vamos aquí Todos están Los están controlando bien Vamos a apoyar acá No Parece que estos lo tienen bien controlada Estos van bien Faltan dos mil Oh shit All the humans All the humans Help Commander Back Charge Ready and waiting Alright Venga, venga Acá Acá Este grupito de cuatro está llenando bastante acá Estos van bien acá Estos van bien acá Estos van bien acá Estos van bien acá Estos acá abajo están muy juntos Estos Vamos a mandar un grupo acá arriba Vamos acá Aquí están estos, ok Todos estos grupos parecen ya tener esto bajo control Desde el que está avanzando más También este grupito de 4 lo está manteniendo a raya Este grupo de 3 lo está manteniendo a raya a estos Algunos están pasando pero la arquera los está matando La general la está haciendo su trabajo Todo bien, todo bien Todos se están acercando a ellos Vamos a cubrir por acá También por aquí Vamos soldados, ustedes pueden Han estado peleando por 3 días sin parar Vamos a hacer aquí Aquí Están poniendo a estos Creo que ya se pueden cargar Los que están llegando ahí Están bajo control Aquí está bajo control Aquí está bajo control ¿Cuántos faltan? 390 106 Están llegando por acá Empújenlos, empújenlos Parece que está Este lado ya se calmó Parece que ya superamos este lado Los últimos que faltan son de este lado Los últimos que faltan son de este lado Y entonces Los últimos que faltan son de este lado 22 son estos pero yo, último grupo que queda, buen trabajo, 3, 2, 1, ya está el último, la generadora se encargará de este güey, perfecto, buen trabajo, y con esto tenemos acceso al Cabo de la Tormenta, el Paz Angosto y las Tierras del Gigante son las 3 misiones que tenemos ahora disponibles, bueno chicos eso es todo por ahora espero lo hayan disfrutado, si les gustó está el botón de like, si no les gustó está el de desla y como siempre pueden suscribirse en nuestra página de twitter y en nuestro youtube en Medeso Juegos, yo soy el Medeso, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Música 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 Música